Fue poder y autoridad para hacerlo. A usted y a mí, Cristo nos dio poder y autoridad para hacerlo. En Lucas 9, 1-2, habiendo un ruido a sus dos discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para salvar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es el mismo rey de reyes dándonos esa facultad. Echar demonios es parte de la orden y es matafunción. ¡Gracias! ¡Gracias!